Y también hay que decir que Popeye, quien estaba en ese momento en compañía de Tom y otras personas, ha generado todo tipo de reacciones, a tal punto que el alcalde de Medellín y la Fiscalía le hicieron un llamado al juez para que tome medidas y se meta un reversazo de alguna manera para que Popeye nuevamente quede tras las rejas. Juan Carlos Mesa, alias Tom, es presentado ante un juez del Palacio de Justicia de Medellín por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. El delincuente, que es reconocido como el máximo líder de la oficina de Envigado, era pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecida una recompensa de dos millones de dólares. Mientras que la Fiscalía General de la Nación, a través de este comunicado, le solicitó al juez primero de ejecución de penas y de medidas de seguridad de Tunja que revoque la medida de libertad condicional a alias Popeye. Se encontraba gozando de un beneficio de la ejecución de la pena por su despacho, lo que demuestra un incumplimiento a los presupuestos procesales para dicho beneficio, pues dentro del grupo de personas fueron capturados un número plural de personas en situación de flagrancia, portando armas de fuego y en flagrancia. En razón de ello, se solicita, se sirve a estudiar la viabilidad de revocar dicho beneficio y proceder a expedir orden de captura para el cumplimiento eficaz de la pena. Tiene una petición en contra de esta persona, pero la Fiscalía continúa sus actos investigativos a efectos de determinar si esta persona está en curso o en alguna conducta punible. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también le hizo un llamado a la justicia y aseguró que no se puede vivir más rodeados de delincuencia. A las autoridades que corresponde deben definir situación jurídica de quienes estaban con alias Tom en el momento de su captura, incluyendo a Popeye. Ahora se espera la decisión del juez para determinar si John Jairo Velásquez Vázquez sería privado de la libertad. Y a esta hora continúa la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento aquí en el Palacio de Justicia, en el Centro Administrativo La Alpujarra. Estaremos atentos. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.